Somos la Asociación Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro Desde Aoca, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad Socias o no socias Aoca Argentina, nuestro hogar, nuestro lugar Nosotros mismos Para alimentar y brindar hospedajes Para servir Esa es nuestra misión Pero sobre todo estamos orgullosos de ser quienes unimos, vinculamos Y representamos a la industria de la hospitalidad en Argentina Con nuestras entidades asociadas contribuyendo a un país genuinamente federal Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico Hoy vamos a tener una charla con un amigo de hace muchos años Que por esas cosas de la vida Ha pasado por distintas etapas hasta llegar a ser hoy El CEO de Al Mundo, Viajes y Turismo O del grupo CBC, mejor dicho Que comprende mucho más que Al Mundo Que es tal vez la cara visible No se la pierdan, es una charla que tiene mucho para que pensemos Bienvenidos Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Ere Europa, tú decides. Hola, Diego. Buen día, Manuel. Es verdad que el mundo es la cara visible del grupo CBC en la Argentina. Sí, del grupo es la marca del B2C que más preponderancia tiene en todo el grupo. Hoy ya tenemos más de 130 oficinas en todo el país. Eso hace que al mundo y también a través de su plataforma web, su call center, esa atención en mi canal sea la marca más reconocida del grupo. Pero también tenemos Biblos, también en el segmento B2C, que es una empresa boutique que apunta al público de Jail y es una empresa que tiene una historia muy fuerte. Más de casi 40 años en el mercado argentino, es más vieja que el mundo. El mundo cumple 10 años este año y Biblos son más de 4 décadas que está trabajando acá en una empresa de excelencia con una cartera de cliente muy exclusiva, miembro virtuoso en el mundo. La verdad que tiene un montón de historia y de buenos pasajes dentro de la industria. Y después en el segmento B2B tenemos la tour operadora más grande de Argentina, que es Ola. Hoy Ola es una de las empresas más importantes que tiene el grupo también, pero como vos decís, al ser el canal B2B no tiene tanta imagen hacia el mercado, hacia la gente, hacia Doña Rosa, como sí lo tiene Al Mundo, que al atender al público final tiene mucha comunicación. Siempre me llamó la atención desde la creación de Al Mundo el modelo virtual y presencial. Y me pareció siempre mucho más amigable para el pasajero. Que si bien con la pandemia nos acostumbramos mucho a la virtualidad, para mí la necesidad de estar frente a frente con alguien, sobre todo cuando me está vendiendo turismo, experiencias, me parece fundamental. Y creo que forma parte del éxito que han tenido. Más de 130 agencias, no hay ninguna empresa así en la Argentina en este momento. No, no, incluso somos una de las principales franquicias, o sea, empresas franquiciadoras del país. Si bien vos decías, en la pandemia nos acostumbramos a la virtualidad, el principal, digamos, triunfo que tuvo la marca fue durante la pandemia, porque a través de sus redes franquicias le dieron contención a todo el público que compró, online o presencial. Si bien vos no podías abrir las franquicias, pero las redes franquiciadas, a través de un sistema de call center que tenemos, que son los mismos 700 agentes de viajes de la franquicia que te atienden en ese call center, le dieron soporte a todos nuestros pasajeros durante la pandemia. Cosa que empresas que eran solo online no lo pudieron hacer con la misma facilidad que lo hicimos nosotros. Entonces, esa omnicanalidad, durante la pandemia, dimos el presente que quería el cliente. Y sí, como decís vos, para vender un ticket solo, ya no necesita el pasajero ir a una agencia de viajes, lo compra por la página web de la aerolínea. Ahora, para vender vacaciones, necesitas asesoramiento de un profesional. Y eso te lo da al mundo. ¿Querés comprar un pasaje solo? ¿Querés comprar online? ¿Comprar un hotel solo? ¿Lo querés comprar online? Compralo. Ahora, ¿querés asesoramiento? Vas a un punto de venta. Y hoy nosotros tenemos más de 130 en 21 de las 23 provincias de la Argentina, lo cual nos da una capilaridad a través del país muy grande y tenemos presencia en todos lados. ¿Cómo se hace para que esas más de 130 agencias puedan dar el mismo servicio, puedan dar la misma información y que el pasajero se sienta contenido de la misma manera? Bueno, primero tenemos una plataforma que se llama Experto, que es la que utilizan todos los vendedores, que es la que le da el contenido, el producto, de la misma manera en todos los puntos de venta. Acá nadie inventa nada. El producto está cargado en esa plataforma, es una plataforma de empaquetamiento dinámico, en el cual no es que son todos enlatados, viene Manuel y se quiere viajar a Disney con su familia y él quiere ir cinco noches y es distinto que Diego, que quiere ir diez noches. Entonces, te lo van armando a medida, pero el contenido es uniforme, el precio del contenido es uniforme para todas las oficinas de la misma manera. Entonces, ninguna oficina pierde competitividad. Eso en cuanto a la plataforma. Después hay todo un proceso de capacitación, porque acá tenés agente de viajes que convierten sus agencias en Al Mundo o una persona que sale de una industria, no sé, automotora. Tenemos franquiciados que vienen del sector automotriz, que es el dueño de Pilar y Mawich y ahora compraron un Unicentra, que venían del grupo Mercedes, una empresa que venía del grupo Mercedes-Benz, y que vieron el negocio, se interesaron, muy comerciales ellos, y armaron la primera en Mawich, les fue muy bien, abrieron Pilar, y ahora compraron un Unicentra, se metieron en el negocio Unicentra. Entonces, ahí venía gente que no venía del palo. Claro. Ellos son los que gestionan las opusas. Después tienen agentes de viajes, que son los vendedores, y todo ese proceso, todos esos agentes de viajes pasan por un proceso de capacitación. Nosotros tenemos un equipo que capacita en todos los productos que vendemos, en el uso de la plataforma, y en todo el postventa, que también es un equipo propio de Al Mundo. O sea, Al Mundo es gestionadora de contenido, una empresa de tecnología, te da la tecnología, te gestiona todo el contenido que va dentro de esa tecnología, y te da todo el postventa. Eso lo realiza Al Mundo in-house. Y después, todos los puntos de ventas, son diferentes franquiciados, que compran esa franquicia, y montan el equipo que después capacita al mundo. Y de esa manera tenemos uniformidad en producto, en el tipo de capacitación, en el tipo de venta que quiere el pasajero. Y después también, todo el equipo de marketing y comunicación, es propio de Al Mundo. Al Mundo no solo te da la plataforma, el contenido y la capacitación, sino que te hace todo el marketing, a lo ancho y a lo largo del país, para comunicar la marca. Por eso, como vos decís, es la marca más reconocida. Sí, hay mucha inversión de marketing, y comunica el producto, posiciona la marca, y eso ayuda mucho al que el negocio sea un negocio de escala. Hablemos de Diego. Te conozco hace muchos años, arrancaste con una agencia, como cadete en una agencia de viajes, pasaste por agencias de viajes, pasaste por GBS como Amadeus, por compañías aéreas. Venís de una compañía aérea como Europa, que de alguna manera, con tu liderazgo, alcanzó posicionarse de otra forma, dentro de las aerolíneas que vienen a la Argentina, o que vuelan a Latinoamérica en general. ¿Cómo fue para vos ese proceso de estar en compañías aéreas, de estar en un GDS, que es una central de reservas para Doña María y Don José, para que sepan de qué estamos hablando, Amadeus, que es el sistema de reserva de muchas compañías aéreas, pasar por Copa, pasar por Europa, ¿cómo influyeron en vos todos esos cambios? Y la verdad que siempre lo cuento esto, todo lo que uno se propone, si pelea por eso, lo va a lograr. Y mi carrera fue eso. ¿Cómo fueron los cambios? Siempre no quedarme en la cómoda, no estar cómodo y quedarme ahí, sino buscar, dar ese salto a la incomodidad, porque todo cambio, por más que sea a este le va bien, todo cambio, hay cierta incomodidad, cierta incertidumbre. Y aparte implica un riesgo siempre. Implica riesgos, conocer a la gente, nuevos equipos, que te acepten como sos, como no. Y eso fue, mi primer consejo siempre a todos los equipos, es, den ese salto a la incomodidad, interna a la empresa que estés, o hacia afuera. Porque a veces las oportunidades las tenés afuera, no adentro. Nunca me quedé en la cómoda. Siempre busqué ese cambio, buscando crecer profesionalmente, y crecer económicamente, pero principalmente, buscando nuevos desafíos. ¿No? Siempre, una vez que el proceso, en el cual encaro, se cumple, si no tengo, veo en esta empresa, no tengo nuevos desafíos. Como que te aburrís. No, no es aburrirte, porque nunca te aburrís en una empresa, pero, buscás un nuevo desafío. Y eso fue, mi principal determinante. Salir de la comodidad, el nuevo desafío. Y después, armar equipos de alta competitividad. Siempre me gusta trabajar con los equipos, en profesionalizarlo, moverlos. Cuando yo te digo que no me gusta esto de la comodidad, también busco que mi gente se incomode, para hacer los mejores profesionales. No de hincha, ¿no? Si no, dale, buscá algo más, buscá algo nuevo. ¿Viste? Siempre busco eso en la gente. Cuando, vos trabajaste en Copa, tuviste que vincularte con la cultura de trabajo de los panameños. Con Amadeus, más con los españoles. Con Air Europa, también estuviste con los españoles. Cuando estuviste en Aerolíneas Argentinas, ya era algo totalmente distinto. Ese choque de culturas, ¿cómo se adapta uno a eso? ¿Cómo se adapta uno a eso? Pero después es esa apertura. Si vos asimilás todo lo que te dan las distintas culturas, es un asset que no te lo puede dar nadie. ¿De acuerdo? En Copa, también trabajé en Continente Agrar con los americanos. Los americanos me dieron todo el esquema, cómo se trabaja el esquema de negocio y de visibilidad, de reportería, que después lo apliqué a otras empresas. Te contaba antes el cambio que hicimos en la profesionalización, en la comercialización de Air Europa en la región de América, que después lo exportaron a la casa matriz. Todo eso fue todo un asset que me llevé de la empresa americana porque en Copa, en ese momento era dueña continental también de Copa, de 48% cuando yo ingresé en el 2001, 2002. Entonces, todo el, digamos, la parte comercial, todos los VIP que había venían de continental. Entonces, era mucha cultura americana que ayudó mucho a Copa a posicionarse en la región. Y después me fui a continental, ahí fue un, la verdad que donde más aprendí de esta industria porque los americanos te enseñan a desmenuzar el indicador, te llevan muy profundo de ese indicador y te enseñan a ver las palancas que mueven los indicadores, cómo gestionar, cómo gestionar la relación interpersonal con los clientes. Ellos son crack. Yo siempre digo que mi mejor escuela fueron los americanos. y agradezco haber estado diez años, cinco en Copa y cinco en Continental porque toda esa cultura empresarial fueron como hacer un MBA, entender, pago, gastarte 90 mil dólares, no, fueron esos diez años de machacar cursos, las relaciones interpersonales, cómo cambia la visión de la empresa cuando te relacionas, ¿por qué el mundo tiene éxito? Porque está ese vínculo con el pasajero, ¿entendés? Claro. No es solo un número del pasajero, no, no, es la historia del pasajero, la conozco, ya viajó a Europa, ya viajó conmigo al Caribe, ahora viene, me quiero ir a un nuevo destino, bueno, vos te vi que te gustó esta cadena de hoteles, te la recomiendo acá también, eso, ese vínculo que se crea entre el pasajero y el vendedor es único y lo mismo tiene que pasar con el profesional, el líder de su equipo con la gente, ¿no? El éxito del líder no es dar una orden y que se cumpla, es transformar al otro, por eso yo digo, los americanos en eso, por eso son líderes en los negocios, porque ellos creen en la relación uno a uno, creen en transformar a la gente a través de las experiencias, ¿no? Y bueno, todo eso llevado al negocio es lo que a uno, esa multiculturalidad, ¿no? Partimos desde ahí, me ayudó a transformarme a mí y a mí me ayudó a transformar a mis equipos y creo que ahí está el éxito, ¿por qué? Lo buscan a uno y porque siempre logró transformar, ¿no? Yo busco, generalmente las empresas buscan eso cuando cambian de líder, buscan transformar, ¿no? El resultado o el camino que venían trayendo, sino porque van a cambiar un líder. Sí, seguro. Hablamos de Aerolíneas Argentinas y no puedo evitar la pregunta, en este momento está en discusión si Aerolíneas se debe privatizar, si Aerolíneas no se debe privatizar, tuviste un cargo importante dentro de Aerolíneas Argentinas, ¿cuál es tu visión de Aerolíneas Argentinas hoy? Yo creo que Aerolíneas Argentinas es necesaria en Argentina, tener una aerolínea, tenemos un país muy extenso, entonces necesitamos una aerolínea Argentina eficiente, ¿no? y yo creo y yo creo que hoy siguiendo la política de este gobierno, entendiendo la cabeza de este gobierno, el gobierno busca un estado eficiente y una aerolínea hoy no forma parte de un estado eficiente, como está Aerolíneas Argentinas hoy, entonces yo no veo mal que Aerolíneas busque sanear sus números y luego privatizarla, pero veo necesario un jugador como Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas tiene un asset que es su marca muy importante, que la gente eso no lo sabe, ¿no? los que estuvimos ahí adentro o los que están ahí adentro lo saben bien, los competidores lo saben bien, entonces es algo muy importante, pero que sea gestionada de manera eficiente y para eso que venga un privado y se haga cargo del negocio y pueda lograr esas eficiencias que un estado que tiene otras preocupaciones otro día a día no le puede poner foco, yo lo veo bien, lo veo positivo. Yo creo que Aerolíneas en una empresa estatal se cometieron errores como aceptar en algún momento los Embraer, un avión que no tiene competitividad ni con los mismos aerolíneas que tenía Aerolíneas en ese momento. Imaginate estaba Aerolíneas y Latam con 320 y 737 800 y 7700 y te tengo un Embraer, un avión que por el costo por a 100 kilómetros es 30% más caro que el otro, ¿cómo vas a salir a competir? Y perder plata, empezar a perder plata de entrada. Los convenios colectivos, hay que revisar los convenios colectivos, no puede ser que un avión de Flybondi se maneja en pista con el 60% menos de recursos que un avión de Aerolíneas, es el mismo avión, no es solo la privatización, es un conjunto de cosas, revisar los convenios colectivos y después eficientizar la aerolínea y después privatizarla. Si tiene costos eficientes, reglas claras, flota uniforme y estructura eficiente en Headcat también, yo creo que le puede ir bien y eso un privado lo va a saber hacer. ¿Cómo estás viendo finalmente a la actividad turística en nuestro país? Yo veo una industria con una gran oportunidad, gran oportunidad, tenemos que sentar reglas claras para que los capitales vengan a invertir a la Argentina. Entonces, necesitamos sentar bases para el empresario que venga a invertir acá y para el empresario local que pueda apostar a largo plazo y no siempre ser corto plazo. Ese es el mayor problema. Pero claro, como te cambian la regla cada 3-4 años, ya hay una coraza del empresario que dice por la duda me cubro, ¿entendés? Pero no, tenemos que sentar bases sólidas para pensar en el largo plazo. Y eso creo que si lo logramos en la parte que nos compete, en la parte turística, tenemos que traer inversión en infraestructura, en hoteles, en aeropuertos, carreteras para que se puedan mover, en trenes, no puede ser que fuimos los primeros que desarrollamos la red de trenes en Latinoamérica y hoy no tengamos nada. Y que competíamos con Francia y Estados Unidos en aquella época. Y vos vas hoy a Europa y todo Europa se conecta por las vías. Entonces, todo eso se logra con infraestructura y con inversiones. necesitamos lo que decíamos y después poder desarrollar en la Argentina nuevos circuitos turísticos. Y aparte hay para hacer dulce de leche de eso. O sea, todo el país está sub-explotado turísticamente hablando. Totalmente. Y vos ves siempre los movimientos en los mismos destinos. Y hay algo que pregonaba el ministro de Transporte y el ministro de Turismo del gobierno de Marvisión Macri, ¿no? Guillermo Dietrich y Gustavo Santos. Conectividad o muerte, decían. ¿Por qué? Porque la conectividad te da... O sea, ¿por qué Bariloche es el destino número uno? Porque es el que más conectividad tiene. ¿Por qué Iguazú es el destino número dos? Porque es el otro que le sigue en conectividad. Turísticamente hablando, ¿no? Mendoza, bueno, Chubut, hoy hablamos de Chubut, ¿cómo se puede llevar más...? Necesitamos más oferta. Más oferta de vuelos. O sea, y todo eso te lo va a dar inversiones que vengan e inviertan en este país. ¿No? Y ese... Yo lo veo... Vos me decís... ¿Qué ves? Oportunidad. Y ahí, después, el empresariado invertir a largo plazo, no corto plazo, en este país. Ahora, tenemos que creer. Tenemos todo. Tenemos todo para hacerlo. Creer positivamente, no creérnosla. No, 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 pero tenemos todo para hacerlo. Gracias, Diego. Por favor, Manuel, un placer siempre que conversar con vos. Una escapada a Chubut es pensar en invertir, pero en amigas o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar, pero cuando realmente ocurre. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Chubut Turismo Corazón de la Patagonia Hacía mucho que no me sentía así. La naturaleza a mi lado. El placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, sentir estas experiencias únicas. La Pampa El destino original. Conocela. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!